Demos honra y gloria al Espíritu Santo Él es el que nos guía y nos libra del quebranto Él es el que nos guía y nos libra del quebranto Si Jehová es el Jefe, Cristo el Capitán Si Jehová es el Jefe, Cristo el Capitán Nosotros su pueblo vamos a gozar Nosotros su pueblo vamos a gozar Hay un árbol verde que contiene luz Hay un árbol verde que contiene luz Allégate a su sombra, que es Cristo Jesús Allégate a su sombra, que es Cristo Jesús Oye pecador, ven a descansar Oye pecador, ven a descansar Las puertas de Sion abiertas están Las puertas de Sion abiertas están Si tú quieres ser de la familia real Si tú quieres ser de la familia real Hoy en este día debes aceptar Hoy en este día debes aceptar Hay un árbol verde que contiene luz Hay un árbol verde que contiene luz Allégate a su sombra, que es Cristo Jesús Allégate a su sombra, que es Cristo Jesús Música 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 Música